El español Pablo Alborán y la mexicana Natalia Lafourcade fueron hoy nominados al Grammy a Mejor Álbum de Pop Latino, donde también serán candidatos el colombiano Carlos Vives, la puertorriqueña Raquel Sofía y la argentina Claudia Brandt anunció hoy la Academia de la Grabación. Alborán está nominado por el álbum Prometeo, y es la segunda vez que opta al Grammy al Mejor Álbum de Pop Latino, categoría en la que compitió con Terral en 2015 pero en la que finalmente el ganador fue Ricky Martin. Por A Quien Quiera Escuchar, en cambio, la mexicana Natalia Lafourcade, nominada por Musas, un homenaje al folclore latinoamericano en manos de los macorinos, vol. 2, sí sabe lo que es ganar el Grammy, ya que en 2015 se llevó el reconocimiento al Mejor Álbum de Rock, Urbano Alternativo Latino por Hasta la Raíz. Esta es la quinta candidatura para la Furcade. En toda su carrera, por su parte, la puertorriqueña Raquel Sofía y la argentina Claudia Brandt obtuvieron cada una su primera nominación gracias a 2 de la madrugada, y, sincera, respectivamente, Díaz Vives le ha dado al colombiano Carlos Vives la sexta mención en su trayectoria para los Grammy, unos galardones en los que salió victorioso en dos ocasiones, Mejor Álbum de Tropical Latino Tradicional por Déjame Entrar en 2001 y Mejor Álbum Tropical Latino por Más Corazón Profundo en 2014. Por su parte, el Grammy al Mejor Álbum Latino de Rock, Urbano Alternativo se lo disputarán a Tercio Pelados, Claroscura, Coast City, Coast City, Mesier Periné, Encanto Tropical, Orisas, Gourmet, Izoé, Aztlán, Luis Miguel Con, y México por Siempre, encabeza los candidatos al Mejor Álbum de Música Regional Mexicana, donde también serán aspirantes Ángela Aguilar, Primero Soy Mexicana, Calibre 50, Mitad y Mitad, Aida Cuevas, Totalmente Juan Gabriel Volum. 2. Los Texmaniacs, Cruzando Borders, y Mariachi y Sol de México de José Hernández, Leyendas de mi Pueblo. Además, el Mejor Álbum Latino Tropical se decidirá entre Charlie Aponte, Va, Mi Gente, Formel y Los Bamban, Legado, Orquesta Acocan, Orquesta Acocan, Felipe Peláez, Con la Actitud, y Spanish Harlem Orchestra, Anniversary, al margen de las categorías específicamente latinas de los Grammy, las nominaciones también tuvieron mucho sabor hispano gracias a La estadounidense de origen dominicano, que logró cinco nominaciones, optará a grabación del año por I Like It, junto al colombiano J Balvin y el puertorriqueño Bad Bunny, a disco del año y álbum de rap por Invasion of Privacy, Mejor Actuación de Rap por Baker Full, Mejor Actuación de Pop, The Duo o Grupo por su colaboración junto a Maroon 5M, Girls Like You. En esta nota.